Y nosotros tenemos la oportunidad de hablar sobre la situación que se desarrolla en torno al asilo diplomático otorgado a Julian Assange con el embajador de la República del Ecuador ante el gobierno ruso, el señor Patricio Alberto Chávez Zavala. Señor embajador, muchas gracias por aceptar esta invitación de RT estar con nosotros aquí para conversar sobre esta situación, hacer un análisis y explicarle a las personas qué significan este tipo de declaraciones que hizo Julian Assange. Y bueno, comencemos por el tema más importante en este momento, que son las amenazas que ha hecho el Reino Unido sobre el posible revocamiento del estatus diplomático que puede tener este edificio en la ciudad de Londres y eso no violaría la ley internacional, prima la ley local por encima de la ley internacional en ese caso. Bueno, por supuesto que la respuesta es obvia, no. Una ley nacional de instalaciones diplomáticas y consulares que tiene Gran Bretaña desde 1987, que determina que determina que las embajadas y los consulados extranjeros en el Reino Unido pueden perder su estatus diplomático si es que en estas instalaciones no son o son utilizadas para diferentes instancias, tanto diplomáticas como consulares, tanto diplomáticas como consulares, es la ley, pero yo pregunto en qué momento la embajada del Ecuador en Londres ha hecho algo diferente que no sea cumplir con las funciones que corresponden y lógicamente la protección consecuente y el asilo que se da en base a un principio universal y al respeto de los derechos humanos. Es decir, no tiene absoluta lógica esta postura que teóricamente podría utilizar el Reino Unido para irrumpir de manera violenta en nuestras instalaciones diplomáticas, rompiendo todo principio diplomático. Más allá entonces de esas leyes locales que tienen que ser absolutamente respetadas, ¿el Reino Unido y Ecuador tienen algún otro tipo de acuerdo a nivel judicial, a nivel legislativo que sirva para implementarse en este tipo de situación y que a lo mejor puedan facilitar o abrir una puerta para que Julian Assange pueda tener un primer acceso o un primer paso para llegar a ese salvoconducto que le permita salir de Londres y llegar a Quito? Bueno, no existe ningún tipo de acuerdo específico, pero es importante destacar que las normas y los principios reconocidos en los instrumentos internacionales citados y otros acuerdos multilaterales tienen absolutamente preeminencia sobre el derecho internacional en los Estados. Es por eso que yo creo que independiente de cuáles fuesen los acuerdos, hay que respetar los acuerdos internacionales que prevalecen sobre los nacionales. Yo aprovecho que usted está aquí con nosotros para preguntarle. Vimos las declaraciones del abogado Baltasar Garzón, ahora vimos las declaraciones de Julian Assange, la posición del Reino Unido y de Ecuador son bastante claras. Se cerró un capítulo, ¿qué sigue ahora? ¿Qué pasa ahora en el caso de Julian Assange? ¿Qué posición toma Ecuador? ¿Qué acciones va a tener Ecuador? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que el Ecuador y el mundo confía en que Gran Bretaña honre con sus actos la fidelidad que deben al derecho y a las instituciones internacionales que las dos naciones han contribuido y se han comprometido a forjar en su esfuerzo y a lo largo de su historia común. Es decir, no queda más que esperar que se cumplan los compromisos internacionales. No hay otra cosa. ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué están haciendo Ecuador y el Reino Unido entonces para cumplir esos compromisos y tratar de desenrollar todo este caos que se ha formado a nivel diplomático que ha llevado a atención a las relaciones entre Londres y Quito? ¿Qué están haciendo por parte de Ecuador en este caso? Bueno, cabe anotar que incluso desde la fecha misma del 19 de junio, cuando el señor Assange ingresó a las instalaciones de la Embajada del Ecuador en Londres, desde esa fecha que se comenzaron a realizar, dentro obviamente de los análisis que realizó nuestro gobierno para calificar o no calificar el asilo, se realizaron o se intentaron dar varias soluciones, tanto con el gobierno británico, con el gobierno sueco, lo cual nunca fue atendido. Pues usted y el mundo lo conoce, un día previo al otorgamiento del asilo político, pues recibimos esta carta amenazante, como nosotros la podemos entender. Y luego de esto, pues creo que las posturas, sobre todo del gobierno británico, han sido muy rígidas. Se ha manifestado claramente que ellos no otorgarán un salvoconducto, pero entendemos que hay un gran movimiento internacional que la razón no pide fuerza y yo pienso que tengo absolutamente el optimismo que se dará y primará el derecho internacional y se respetarán las leyes y el señor Sánchez tendrá que recibir el salvoconducto respectivo y viajará al Ecuador. Señor Embajador Patricio Alberto Chávez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en RT, ayudarnos a entender esta problemática diplomática a nivel internacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.